...posible, licenciado, con un expediente guardado. Mire, te voy a decir una cosa, o sea, usted puede enojarse... No, no estoy enojado, nomás le estoy diciendo que se están burlando de la gente. No, no, le voy a decir por qué no. No me malinterpreten, no me estoy enojando. Pero mire... No se equivoque, yo no me enojo. Espérame, nomás de... No estoy hablando contigo. No, por eso nomás... No estoy hablando contigo. Si me quiere escuchar, vamos hablando. Ok. Le voy a decir una cosa, el nuevo sistema, lo que permite es que si el Ministerio Público no le hace caso, su abogado lo debe de saber, el nuevo sistema, y puede él integrar la carpeta y ir directamente ante el juez de control. No es que nosotros... Ahora los ciudadanos tenemos que hacer la chamba de ustedes. Así lo establece la ley. Así lo establece la ley. ¿Y para qué están ustedes? Pues déjenos nosotros como ciudadanos integrar a los expedientes. Si vamos a entrar en el cinismo, entramos en el cinismo. No, no es un... Entonces no tiene nada que... No tenemos nada que platicar. Te agradecemos la atención. No, pues ahí disculpen, le digo. No, no, no. ¿Qué mal es eso? 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 ¿Qué mal es eso?